El fuego como podéis ver está aproximadamente a unos 200 metros de las casas que tenemos aquí en esta zona. Estamos pidiendo que se desaloje la zona porque nos encontramos en que el fuego sigue subiendo, está a unos 100 metros y siguen habiendo niños jugando por aquí, por esta zona. Hemos avisado a los bomberos para que en las siguientes descargas de agua sea esta la primera zona en descargarse porque estamos, si os fijáis, el fuego apenas está a unos 25 metros. Aquí vamos a proceder a abandonar la zona, justamente está llegando un avión, va a descargar el agua. Salimos, 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 salimos. ¿Vale?